Bien, está llegando Martín Pereira a la ciudad de Cutralcó. Allí una movilización de trabajadores petroleros. Está también Marcelo Rucci por aquí. Bueno, un grupo de gente, los delegados del gremio aquí de la ciudad de Cutralcó. Entre los que están aquí, bueno, recibiendo a Martín Pereira. En la ciudad de Cutralcó. ¡Vamos! 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 Tienes minutos más va a comenzar seguramente el acto de apertura de este local partidario en la calle San Martín al 300 de la ciudad de Cutralcó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!